Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cuáles son los aspectos más destacados de este plan de recuperación presentado por el presidente del gobierno? Yo creo que los aspectos más destacados, primero es que está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Estos fondos que está anunciando de manera tan rimbombante no se han aprobado todavía por la Unión Europea. Tampoco explica el presidente que antes de que esos fondos se movilicen, la Comisión Europea tiene que emitir deuda y que antes de que la Comisión Europea emita esa deuda, los Estados miembros van a tener que aportar más al presupuesto de la Unión Europea. Esto es muy importante porque la forma en la que han calculado para su presentación por parte del gobierno parece como si fuese a entrar un reguero de dinero, primero no está aprobado, segundo hay que presentar esos proyectos, esos proyectos se tienen que aprobar, por lo tanto es muy complicado no solamente creer en esa estructura que ha presentado el presidente del gobierno en cuanto al proceso de recepción de los fondos, sino todavía más en su eficacia. Recordemos que España, el gobierno de España, es el único de la Unión Europea que ha decidido dividir la canalización de esos fondos entre los ministerios, convirtiéndolos en una especie de comisarios políticos que funcionarán como barrera y como filtro de esos fondos. Recordemos también que en cualquier caso los fondos que vayamos a recibir, primero estamos hablando de una cantidad máxima, segundo tienen que recibir la aprobación de la Comisión Europea y de la Comisión de Economía y Finanzas, y tercero, yo creo que es lo más importante porque se está equivocando constantemente el mensaje, ninguno de esos fondos sirve para cubrir los problemas estructurales que se han generado en las finanzas públicas, no está para pagar ingreso mínimo vital, ni gasto clientelar, ni gasto corriente, ni mucho menos para cubrir el déficit del año 2020 o del año 2021. El presidente ha dicho que es una cifra sin precedentes, también es falso. Recordamos perfectamente que a principios de la crisis del 2008 al 2010, el gobierno de España introdujo un enorme plan de estímulo que superó los 185.000 millones más 140.000 millones de avales del gobierno. Don Daniel, la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo nos recuerda a aquella que hizo Felipe González en el 82 y que al final no resultó ser cierta, sino más bien todo lo contrario. Ese fue el número de empleos que se destruyeron en su etapa. Pero de todos modos, crear 800.000 puestos de trabajo en tres años es crear la mitad de empleo que ya se venía creando antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, ¿no? Efectivamente. Primero, sorprende lo pobre que es la cifra, precisamente comparado con el potencial y la capacidad de creación de empleo que ya tenía la economía española antes de que llegase el gobierno. La otra cosa que sorprende es la promesa vaga y completamente injustificada. Recordamos la promesa de Felipe González de los 800.000 puestos de trabajo y recordamos la campaña por el pleno empleo de Rodríguez Zapatero y la promesa también de crear centenares de miles de puestos de trabajo con el famoso Plan E. Obviamente, las cifras no cuadran. No cuadran de ninguna manera lo que ha anunciado el gobierno. Si es cierto que se va a aumentar el crecimiento potencial en 2,5% del Producto Anterior Bruto, 800.000 puestos de trabajo es poquísimo, por no decir nada. Recordemos que hay 730.000 personas hoy en ERTE. Es decir, supondría no crear ningún tipo de empleo con respecto a lo que hay. Tampoco concuerda con las propias estimaciones del gobierno que asume que en el año 2021 la tasa de paro prácticamente no se va a reducir y mucho menos concuerda esa idea megalománica de que va a aumentar el crecimiento potencial en un 2,5% del PIB, que es una expectativa de lo que se llama multiplicador keynesiano completa y absolutamente fabulosa y de ciencia ficción. Y los propios analistas de Citigroup y de otros bancos obviamente han mostrado esas incongruencias tan evidentes en las cifras que ha mostrado de manera rimbombante y megalománica el presidente. Y un asunto más. Cuando Sánchez nos habla de modernizar el sistema fiscal incrementando la progresividad, ¿qué? Nos hemos de echar a temblar porque eso quiere decir subida de impuestos, ¿no? Hombre, subida de impuestos, claramente. Pero además vuelve la incongruencia. Si nos está diciendo que vamos a recibir unas cantidades ingentes de dinero que no hay ningún problema en las cuentas públicas y en el cuadro macro que ha anunciado y que vamos a recibir una enorme cantidad de dinero de la Unión Europea que va a cubrir todos los problemas de gasto estructural que ha anunciado, entonces ¿por qué tiene que subir los impuestos? Es que como está todo creado por distintas partes que le llegan desde los socios de Podemos, desde el Ministerio de Economía, de Hacienda, etc. Es una especie de demagogia y de mensajes Frankenstein que no cuadran unos con otros. Si vamos a recibir tanto dinero que no necesitamos hacer ajustes, ¿por qué está exigiendo subidas de impuestos que por otro lado, como ha dicho, son fundamentalmente subidas para los ciudadanos de todas las clases, para todo el mundo, el IVA, etc. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente es que no se creen ni ellos las estimaciones que han hecho. Además de que los demás, los ciudadanos, tenemos la evidencia de que las estimaciones que ha presentado el Gobierno desde antes de la pandemia siempre se ha equivocado en ser excesivamente voluntarista y optimista y luego han tenido que revisar, no solo a la baja, sino muy a la baja, sus estimaciones. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches.